Bienvenido a la sesión número 7, denominado Storytelling Storyboard. Un agradecimiento a la Gerencia de Educación de la Municipalidad Metropolitana de Lima y a Pacífico Emprende Red de Mentores por promover y realizar el curso de emprendimiento en modalidad virtual. Quien les habla es el mentor Jonathan Zayán. Nuestros aliados estratégicos, Pacífico Emprende Red de Mentores, Lima Educación y la plataforma Educate. Nuestros mentores de Pacífico Emprende Red de Mentores Eslania Carrion, Jonathan Zayán, Roberto Saldaña y Demis Mille. Cualquier consulta, información que ustedes deseen, nos pueden escribir a mentores.pacifico-emedioemprende.com Bien, el día de hoy vamos a hablar sobre Storytelling y Storyboard. Les comento que estas metodologías se aplican mucho a las industrias cinematográficas que son llevadas a la innovación por su importancia y logran una comunicación efectiva sobre la idea de negocio que el emprendedor está desarrollando. El Storytelling y el Storyboard. En este caso nosotros vemos que cuántos de ustedes han visto muchas veces algún cuento. Desde muy pequeño, cuál es el que más ustedes recuerdan. Tenemos acá una imagen de lobo donde está soplando poco a poco y cómo cada casa de cada cerdito tenía una distinta forma de crear su propia casa. Es así que nosotros estamos inmersos en muchas, muchas historias. Yo sé que ustedes tienen bastantes historias que contar. Y esto nos permite a nosotros poder abrir un poco más la mente, buscar experiencias. Que es por eso que nosotros empezamos primero con el Storytelling, ¿no? Donde vamos a contar mediante una secuencia cómo es esa historia en la cual tú vas a poder impactar. Si estás vendiendo un producto, si estás vendiendo algún servicio, si estás creando algún producto mínimo viable, ¿Cómo tienes tú que mediante la narración explicarnos de una manera concisa sobre de qué trata tu producto, qué beneficios tiene? Pero contándonos sobre quién quieres que sea el actor principal. ¿Él o la empresa? Y es por eso que nosotros tenemos acá una historia, ¿no? Muy interesante y en la cual lo que quiere buscar es el arte de contar una historia. El Storytelling es el arte de contar una historia. Acuérdate que esa es una de las funciones principales del Storytelling. Bien, ¿y qué es lo que pretende buscar el Storytelling? ¿Qué es lo que busca? Lo que busca es la empatía, ¿sí? Ustedes de pronto van a poder postular algún proyecto, van a tener que buscar algún fondo, explicarles algún amigo, algún socio, y tienen ustedes que generar una empatía de su proyecto relacionado al momento de contarle cuál vendría a ser esa solución. Cómo empieza un problema, cómo se va teniendo el desenlace, hasta las soluciones pertinentes que tienen. Esto lo que busca el Storytelling es la empatía, el arte de contar una historia. ¿Cuántos de ustedes recuerdan el narrador de cuentos? Cómo él mediante su voz empezaba a narrar toda una secuencia muy interesante. El Storytelling también te tiene que narrar estas circunstancias. Al igual que las personas tienen algo que contar, una startup tiene algo que contar. Entonces ustedes nos van a decir cuál es la mejor forma que ustedes deberían de vender un producto. Acuérdate que un producto puede ser un bien o un servicio. ¿Cómo vas a vender esa historia? Para que la otra persona entienda y acuérdate, tiene que empatizar. Porque de pronto tú no vas a comentarles, a decirles, si de pronto tienes que registrarlo en un documento. Esa historia en el documento tiene que empatizar con aquella persona que va a leer y va a entender. Acá nosotros tenemos cuál sería la estructura. Entonces yo te voy a presentar cuál sería la estructura. Primero, identifica los puntos claves de tu historia. ¿Cuáles son esos puntos claves que va a marcar tu historia? No nos vamos de frente al producto. No nos vamos de frente al producto, sino nos vamos a la historia. ¿Cuál es la trascendencia que quiere dejar? ¿Cuál es la huella que realmente quiere dejar? Es por eso que se empieza un storytelling, identificas esos puntos claves de tu historia y empiezas tú a manifestar. Segundo punto es, cuenta cuál es tu visión y tus sueños. ¿Cuál es la visión que tienes con tu producto o servicio que vas a mostrar? ¿Cuáles son esos sueños en los cuales tú quieres alcanzar? Mira que estos pasos son fundamentales. Y tercero es, emociona a tu audiencia. Una vez contando, leyendo o narrando, tienes tú que emocionar a tu audiencia. Quien te está escuchando. Ustedes recuerden que van a realizar un video donde van a explicar sobre su propuesta. ¿No es cierto? Y es en ese video donde ustedes van a tener que explicarnos a nosotros para poder evaluarlos. Inclusive entender cómo parte este problema, cómo identificas los puntos claves de tu historia. Cuenta cuál es tu visión y tus sueños. Y emociona a tu audiencia. Es muy importante que esta secuencia lo puedas utilizar inclusive en tu pitch elevator. Que todo esto se van a ir juntando poco a poco con la finalidad de que tú puedas utilizar todas las herramientas y puedas generar una empatía a la otra persona. Este es el objetivo fundamental del storytelling. Y es acá donde nosotros vemos, vemos acá una pareja que está junta, ¿cierto? Están generando un storytelling. ¿El storytelling en qué sentido? Te cuento que David Phillips menciona que el storytelling es como el enamoramiento. Porque su cerebro genera una serie de hormonas que ayudan a la concentración, a la confianza y a la memoria. Lo que tú escribas, lo que tú digas, tiene que ser de tal forma que pueda empatizar con el lector o con la persona que está escuchándote. Tienes que tener un orden. Ese orden te va a permitir que la otra persona pueda entender lo que le quieres decir. Un desenlace. Esa es una de las técnicas que te va a permitir poder desarrollar estos puntos. Es ahora que tú puedas generar tu propia historia. ¿Y cómo puedo generar, Jonathan, mi primera historia? ¿Cómo podría ser? Te voy a dar acá unas alternativas. Y es primero que crea suspenso en tu relato. ¿Cuál es ese suspenso que tú vas a generar? Primer paso. El segundo va a ser crea empatía por el personaje. Vas a conectar emocionalmente con aquella persona. Luego de esto vas a dar un toque divertido a la historia. Es importante que des un toque divertido a la historia, a ese desenlace. Tienes tres cosas para crear tu historia. Crea suspenso en tu relato. Crea empatía. Y da un toque divertido a la historia. Cuando vamos a crear suspenso a tu relato, vamos a generar un poco de dopamina. Con la finalidad de generar la tensión. De generar un poco la tensión a lo que tú estás contando. Al crear la empatía, te enseño otra técnica que vas a generar oxitocina. La persona va a empezar a querer descubrir más cosas. Y finalmente, para que des un toque divertido a la historia, vas a generar endorfinas. Esta persona ya definitivamente va a decir, esto me convence. Esto es lo que yo quiero. Realmente apuesto por tu producto. Que puede ser un servicio, ¿no es cierto? O un bien. Es por eso que yo te voy a contar ahora cómo hemos visto nosotros el storytelling. Y ahora te voy a explicar de una manera breve lo que vendría a ser el storyboard. El storyboard va a estar conectado mediante dibujos. Con la finalidad de que se pueda demostrar lo que tú estás diciendo. Lo que tú estás contando. Lo que tú estás relatando. Entonces, mediante dibujos. Yo te estoy mostrando en este momento una persona que está enseñando a sus alumnos. Esta persona está de rojo. Ves un dibujo y empiezas a decir lo siguiente. Él es Juan y está dictando clases desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. ¿Y qué pasa con Juan? Y acá tú ves otra imagen. En esta segunda imagen ves. Juan al terminar su sesión le empieza a doler su garganta. Mira que esta conexión que estamos dándole con estos dibujos para poder realizar una escena. Estamos ahorita aplicando ya el storyboard. Acuérdate que el storyboard son escenas, dibujos, donde tú lo vas a explicar de una manera rápida para que se pueda entender el desenlace de tu proyecto, de tu producto. Es importante. Entonces vas a ver en una escena que Juan está dictando las clases y en otra escena que Juan termina su sesión y le empieza a doler su garganta. Para ello viene entonces un producto importante donde le va a ayudar a Juan. Entonces este producto recién aparece en una tercera escena dentro del storyboard. ¿Y qué ventajas tiene este producto? Bueno, primero que es portátil. Lo puede llevar Juan en cualquier lugar. Segundo que es natural, 100% natural, base y hecho de mentas, de eucalipto, donde esta spray que puede aliviarte a comparación de las pastillas convencionales. Este spray que tiene una serie de elementos tiene una efectividad inmediata. Entonces tiene tres características importantes de este producto y es por eso que Juan finalmente adquiere este producto y continúa sus clases. De esta forma te estoy contando la historia. La historia estoy aplicando acá dos técnicas. La primera es el storytelling y la segunda es el storyboard. El storyboard mediante estos dibujos. Espero que ustedes hayan comprendido estas situaciones. Les estoy dejando unas lecturas, unas lecturas muy interesantes. Ya está justamente más a detalle para que ustedes puedan realizar sus trabajos y se vayan preparando para su presentación final. La tarea que les estoy dejando ahora te toca diseñar tu storytelling y tu storyboard. Cualquier cosa y cualquier circunstancia me pueden contactar a mentores.pacifico-medioemprende.com Hasta luego.